Si tienes ganas de bailar Olvídalo todo y haremos temblar Si quieres dejarte llevar Escucha la música que te va de viajar Somewhere 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 ¡Suscríbete al canal! Y sí, y sí, y sí Solo una cosa es verdad Aquí, ahora y nada más Solo una cosa es verdad Haz como yo, haz como yo Quiero estar aquí y ahora haciendo lo que hago Quiero estar aquí y ahora haciendo lo que hago Quiero estar aquí y ahora haciendo lo que hago Quiero estar aquí y ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sofa You see 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 You see